Nosotros tenemos el placer, como todos los lunes, de recibir a nuestras televidentes, al mismo tiempo amigas y ya modelos de su programa de moda. Ellas nos cuentan un poco de todo lo que realizan y más que todo el orgullo que tienen por mostrar la moda de la mujer de pollera, la chola pasada. Así que las vamos a recibir como se merecen, porque ya en nuestra pasarela se encuentran nuestras amigas y ella es estudiante de comunicación, nuestra querida Rosemary Villa. Fuerte los aplausos. Ahí está nuestra estudiante de comunicación y derecho que nos está visitando. ¡Ay, Rosemary Villa! ¿Cómo estás, querida Rosemary? Bienvenida al programa. Toma asiento, por favor. También tenemos otra televidente muy destacada. Ella se siente muy feliz de compartir en el programa de moda y ya está en la pasarela nuestra querida Lucy Luzco. Fuerte los aplausos. Ella es empresaria y propietaria de una empresa de transporte y también le encanta lucir y vestir el atuendo de la chola paseña. Hermosa Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer. Por favor, pónganse muy cómodas ambas. Vamos a conversar con ustedes. A ver, de su estudio ya sabemos que están estudiando. ¿Y cuáles son las expectativas que cada una tiene con su carrera? A ver, comencemos con usted, querida Rosemary. Bienvenida una vez más. ¿Cómo estás, Gloria? Así es. A ver, la perspectiva que tengo. A futuro es terminar mi carrera. Tal vez, a futuro, tal vez, infundir un programa también como tú. Muchas gracias y sé que lo vas a hacer bien. Gracias, eso. Y también estoy estudiando Derecho porque creo que últimamente nuestra justicia aquí en Bolivia está siendo un poco vulnerada, pero tratar, no sé, o sea, cuando ya termine la carrera, tratar de ser mejor para que también nuestro país mejore. El apoyo de tus papis es muy importante. Ah, sí, te cuento que sí. Gracias también a mis papás que puedo mandar saludos. Sí, sí, aprovecha. Mi papá Eusebio que está en Auquizamaña. A mi mamita Berta que trabaja independiente igual. A mi hermano y a mi esposo también que me apoya. Muy bien, querida Rosemary, Lucy, Lucy, de verdad que te admiro y me encanta que una mujer, pues, esté a la cabeza de una empresa. ¿Cómo te sientes, querida Lucy? Bueno, Gloria, primeramente agradecer a tu programa, ¿no?, por la invitación. Sí, yo estoy con la empresa de transporte, que es internacional. El viaje que realizamos es de La Paz, Arica, Arica, La Paz. Ya. Entonces, bueno, yo estoy también con mi esposo, ¿no?, le ayudo a mi esposo. Él es el que administra la empresa y yo también le ayudo ahí. Somos propietarios. Y, bueno, feliz, ¿no?, de tener mi empresa, mi propia empresa. Qué bien. ¿Tú participas en alguna fraternidad? Transporte Pesado Internacional de Villa Dolores. Muy bien. ¿Tienes alguna expectativa, ya que sabes el campo del transporte, quieres invitar a más mujeres a que se animen si les gusta, tal vez viajar, conducir? ¿Cuál es tu consejo desde este punto? Eh, primeramente, las mujeres hoy en día ya pueden manejar, aprenden. Antes la mujer era discriminada, era discriminada. No les dejaban manejar, tal vez, ni un taxi, nada. Pero en este tiempo hay autoescuelas. Una mujer puede superarse, puede realizar muchas cosas. ¿Qué te gusta del programa, querida Lucy? Bueno, no, el programa de moda. ¿Cómo les resaltan a la mujer de pollera? La mujer de pollera antes era discriminada. Pero en este tiempo necesitamos resaltar, recuperar nuestras raíces, nuestra cultura. Y bueno, mi mamá es de pollera. Mis tías, todos mis familiares son de pollera. Qué mejor manera de demostrar, nosotros que somos sus hijas, seguir esa cultura, las raíces, más que todo. Qué bien, querida Lucy, de verdad que me encanta más escuchar a jovencitas, a señoritas, a damas, quienes quieren resaltar más nuestra cultura. Y también mostrar la elegancia. Si ustedes la ven a nuestra querida Lucy, miren el detalle incluso de la pollera, las bastas, la blusa. De verdad que más diseñadoras, más artesanas, más productoras, realizando este hermoso atuendo con lindos diseños y mucho amor, con mucha entrega. Por cierto, Lucy, ¿usted diseña su ropa o le ayudan a diseñar? No, me ayudan. Le ayudan a diseñar. Sí. Pero siempre con un detallito, ¿no? Hay diseñadoras, por ejemplo, esta me lo ha hecho Javi. Ya. Entonces, yo voy y me lo hacen, ¿no? Por ejemplo, esta de ropa es de transporte pesado, era guía este año. Y bueno, no las guías le hemos hecho, lo hemos realizado. Qué lindo, felicidades, de verdad. Y muchas gracias por acompañarnos como cada lunes. Gracias a ti, Gloria. Muchas gracias. Y tú, querida Rosemary, ¿cuál es tu proyección a ver con el tema de tu carrera? Tanto en comunicación me decías que deseas tener un programa propio. A ver, ¿qué programa te gustaría realizar? Estábamos pensando ya, ya tenemos un proyecto, primero en radio. Un programa juvenil, pero que imponga valores, porque los valores actualmente y en la juventud se están perdiendo demasiado. Vemos actualmente que inclusive en algunos canales, como dicen la televisión, basura, vale el término, se discrimina mucho la mujer, se la estereotipan, ¿no es cierto? Entonces, queremos tratar de cambiar eso. Claro, es un proyecto que a futuro, porque como recién estamos empezando, pero estamos yendo así paso a paso con colegas míos también que tenemos. En cuestión de derechos, igual lo que implica, lo que implicaría, ¿no es cierto? Cómo manejar o cómo debe influir los derechos de cada persona, inclusive de los niños sobre todo que se vulneran. Y eso sería. ¿Y por qué el vestir el atuendo de la chula paseña, Rosemary? Te cuento que, al igual que Lucy, mi mamá es de pollera, igual tengo a mis tíos de pollera, y siempre me ha gustado, desde que yo salí del colegio y me puse de pollera, así. Y también, por ejemplo, este diseño me lo hice yo, generalmente mis diseños yo los hago. Tú los haces. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una manta? Una manta, dos días, si me dedicaras solo a hacerla, digamos, porque ahora como estoy estudiando y trabajando, entonces yo dejo a mi mantera, le hago el diseño, le doy a mi bordadora. Y luego, con la macrame. Con la macrame. Ella es la que me lo enfatiza ya en la máquina y me lo borda, digamos. Entonces, tu color preferido es el guin. Es el guin. Y el azul marino. ¿En tu caso, Lucy? De mí, el rojo, el rojo. Y también el color perro. Pelo, pelo, se saltan, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, Rosemary y Lucy, por visitarnos. De verdad que es un placer recibirlas como cada lunes. A todas ustedes, amigas televidentes, gracias por formar parte de su programa de moda. Gracias, Rosemary Villa. Muchísimas gracias, querida Lucy Yusco. Y un saludo, pues, a nuestros amigos de Transporte Pesado, allá de Villa Dolores, su representante que está presente y está compartiendo con nosotros una linda tarde.